Hola a todos, bienvenidos a Estudios Enológicos. Este es el segundo video dedicado a Côte d'Or. Hoy vamos a analizar la región de Moray-Saint-Denis. Gracias a The Bourgogne Wine Board y los apuntes de los críticos Clive's Côtes, Master of Wines y Jasper Morris de Berry, Brough & Root. Moray-Saint-Denis es una de las más pequeñas regiones vintivinícolas de Côte d'Enuit, Puyo Aparte, con aproximadamente 150 hectáreas de viñedos. La comuna es muy estrecha con menos de 1.5 kilómetros de ancho. Moray-Saint-Denis se encuentra entre Llebre-Chambertán y Chambol-Moussiní, sin embargo no posee renombre de las viñas aledañas. Su carácter se encuentra en algún lugar entre la delicadeza de Chambol al sur, el poder y la estructura de Llebre al norte. Moray es quizá la única región en Borgoña donde se tiene una alta probabilidad de éxito al comprar sin dudar. Cuando joven es a menudo muy frutado, son serios y ofrecen su propio perfume, como un buquete de frutas rojas. El viñedo es hogar de cuatro Grand Cru, Clos Saint-Denis, Clos de la Roche, Clos de Lambré y Clos de Tarte, más una porción del Grand Cru, predominantemente Chambol, Bon Mar. Comencemos pues analizando los Grand Cru, Clos de Tarte. Clos de Tarte es el más austral de los Moray-Crancru. La magnífica muralla de 7.5 hectáreas, su imponente puerta de entrada y el letrero gigante en ésta, anuncia su importancia. Detrás de la fachada de piedra se encuentran los edificios de la bodega del siglo XVI, dispuestos alrededor de un patio central. El conjunto ha sido meticulosamente restaurado sobre la última década bajo la atenta mirada del gerente de la finca, Sylvain Pitiot. Clos de Tarte es propiedad exclusiva de la familia Momesan. Los vinos son impresionantes, ricos y suculentos, en un estilo poderoso y moderno. La madurez y los niveles de alcohol son altos, la calidad es constante, atestiguando la gestación precisa de Pitiot. Clos de Tarte es el único monopolio de Moray-Sandenis, a menudo se percibe como sobrevalorado y caro. De hecho, los vinos son poderosos y anónimos en su primer año, pero en su madurez promete un buquete de frutas ricas de cerezas, especias asiáticas y frutas exóticas. Dejando a Beaumart a un lado, es seguramente el más masculino de los Grands Crus de Moray-Sandenis. Clos de Tarte es el Grands Crus del que Moray-Sandenis tomó su nombre. Este es el más pequeño Grands Crus de todo Moray-Sandenis. Clos de Tarte es la estrella un tanto desconocida de Moray-Sandenis, a menudo eclipsada por su vecino, Clos de la Roche. Los mejores vinos del género son vinos sensuales, seductoramente frutales. Clos de Tarte tiene una alta calidad de productores, como tal es extraordinariamente caro, pero para los amantes del vino sedoso, aromáticos y muy complejos, este es uno de los mejores viñedos. El suelo es muy típico de Moray, una mezcla de suelo arcilloso, rojizo, mezclado con pequeñas rocas sobre una base de piedra caliza. Clos de Tarte hoy consiste de cuatro climates, Clos de Saint-Denis, Calouer, Brulé y Le Chafo. Las viñas de 100 años, propiedad de la familia Mercier y transmutadas en vinos por Laurent Ponsot, es uno de los grandes vinos de la Côte de Nuit. Justo detrás de Ponsot está Duyac, el mayor propietario de viñas en el gru. Clos de Saint-Denis es más parecido a un chambol, delicado, fragante y femenino. Aquí hay una pureza y clase cuando el vino está en su mejor momento, que es bastante diferente del Clos de la Roche, aunque menos estructurado, no es menos intenso. Los sabores de frutas son frambuesas y grosellas rojas. Los mejores productores son Duyac, Truong, Ponsot, Arlotte, Yadot. Clos de Lambré. Clos de Lambré representa el sector más puro de morro. Desde el suelo de arcilla roja más denso, hasta el suelo rocoso más escaso, en lo alto de la colina, todo mezclado en una botella. En su mejor momento es un vino aromático, maravilloso, de potencia y complejidad, discreta. Menos concentrado que el mejor Clos de Saint-Denis o un buen Clos de Tarte o Beaumart, y ciertamente no posee la mineralidad extra del mejor Clos de la Roche. Este viñedo, donde la mayoría de botellas son producidas por Domaine de Lambré, lleva la característica aterrosa de Moray a un nivel superior, y desde su promoción a Grand Cru en 1981, se ha establecido entre los mejores climates de Borgoña. Lambré se identifica a un Moray original en su estructura y textura, rico, elegante, equilibrado y con clase. No es un éxito de taquilla, pero es inconfundible la calidad de Grand Cru. Clos de la Roche. Este Grand Cru produce vinos de calidad variable, es el más grande y el más elegante de los Moray Grand Cru. Clos de la Roche es, sin embargo, un viñedo bastante complejo, ya que se ha ampliado significativamente desde su tamaño y forma original al incluir partes de los viñedos circundantes. Clos de la Roche hoy consiste de 8 climates. Darse cuenta que solo se incluye una parte de Le Genabrieg, Le Chafaud y Mont-Louis-Saint en Clos de la Roche. Las partes superiores de estos climates se clasifican como Premier Cru y se venden bajo el nombre del climat. En Clos de la Roche, la estructura tiene una exuberancia inherente. No hay nada de la austeridad de Chambertin o la densidad muscular de Beaumar. La fruta tiene un elemento exótico con un perfume espléndidamente seductor de arándanos, a veces cereza negra, violetas o trufas. Ampli con clases ciertamente lo es. Los mejores productores son. Domaine Ponsot. Probablemente tenga las parcelas mejor ubicadas de las viñas más antiguas en los límites originales tanto de Clos de la Roche como de Clos de Saint-Denis. Duyac. Armando Rousseau. Hubert Ligy. Leroy. Louis Rémy. Hospice de Bon. Arlo. Linié Michelon. Bon Mar. Una pequeña sección de Bon Mar descansa dentro de Morré Saint-Denis. La mayoría de los viñedos se encuentran en Chambol-Musiní. Esa sección de Morré es principalmente 95% tierra roja. No es sorprendente dando el suelo rico en hierro que predomine Morré. Se dice que en este viñedo se combina la elegancia de Chambol con el poder terroso de Morré y los vinos hechos aquí son increíblemente potentes y tánicos pero no con el cuerpo de un gran cruz. Las 1.52 hectáreas que se encuentran en Morré son propiedad de la familia Clare y la mayor parte se alquiló hasta el año 2016 al dominio future de Bocler, luego de lo cual volvió a manos de Bruno Clare convirtiéndose en el segundo dominio más grande del climat. Veamos ahora los Premier Crew. Hay 20 Premier Crew pero es justo decir que la mayoría son desconocidos. Esto se debe a la práctica histórica de los enólogos al producir un Cuvé Morré Premier Crew mezclando varios viñedos. La región posee un número increíblemente pequeño de Premier Crew. Solo 3 de 20 tiene más de 3 hectáreas. Los Premier Crew se caracterizan por un suelo profundo de piedra caliza compacta. Entre los más resultantes tenemos Clos de Hormes. Clos de Hormes es uno de los climates más prestigiosos de Morré-Saint-Denis y se encuentra justo debajo de Clos de la Roche. Clos de Hormes es un vino rico, amplio, con buena estructura y mucha fruta negra madura. Lemillant. Lemillant se localiza entre Clos de la Roche y la Riot. La mayoría de los vinos son de alta calidad y se pueden confiar en ellos. El Cuvé de Domaine Arlot es bastante accesible pero ofrece sabores curiosamente inusuales y una textura sedosa para Morré. Domaine Michel Maña muestra más fruta oscura en un estilo similar al de Llebre pero es bastante maduro para ser abordado temprano. Sin embargo Domaine Christian Seraphine es lo mejor. El único Morré Cuvé de este Domaine muestra increíbles sabores de frutas oscuras y hierbas impulsado por un elemento del suelo y puede envejecer durante un largo tiempo. Otros premier cru de alta calidad son Le Chenebri y Oche So, Le Chafo, Le Bussier. Ahora mencionemos a los enólogos que han hecho de esta región un inconfundible gran cru. Domaine Duyac. Duyac es hoy uno de los principales dominios de Borgoña. Domaine Duyac fue adquirido por Jack Cess en 1967. La familia Cess ha elegido vivir y trabajar en su propia tierra. El área de viñedos que manejan hoy es más de 15 hectáreas. En las hectáreas se permite que el gras crezca para mantener frío en el suelo y no solo se tolere el equilibrio de insectos sino que se fomenta como una forma natural de control de plagas. Los vinos de Duyac no están ni filtrados ni clarificados y todos sus premier y gran cru están envejecidos en roble 100% nuevo. Con un enfoque biodinámico, la viticultura bajo la dirección de Lilian Robin, los vinos de Duyac son sorprendentemente individuales. No necesariamente el más profundo en color, pero se destacan por su excepcional fragancia, estructura y longevidad. Hoy, la propiedad está pasando de una generación a otra. El hijo de Jack Cess, Jeremy, está muy involucrado en la elaboración y comercialización del vino. Diane Snowden, esposa de Jeremy y graduada en etnología de la UC Davis, se hizo cargo de la gestión de la bodega y su hijo Alec está asumiendo muchos de los deberes administrativos de su padre. La infusión de sangre nueva ha demostrado ser una bendición, permitiendo que esta finca notable mantenga su posición como uno de los productores de Lyd de Borgoña. Domaine Ponsot Domaine Ponsot, uno de los dominios más venerados, innovadores e iconoclastas de Borgoña. La familia Ponsot ha estado elaborando el vino desde 1982. Domaine Ponsot produce vinos de 12 gran cru. Ponsot es un magnífico chambertin, y aunque Claude Laroche y Claude Saint Denis son excelentes vinos, el chambertin es quizá el vino más elusivo y complejo de la cartera de Ponsot. Laurent Ponsot tiene un enfoque muy individual. El no usa insecticidas ni pesticidas, pero no se llama a sí mismo orgánico. El presta atención a la luna y las estrellas y al ritmo de la vida vegetal, pero no desea ser descrito como biodinámico. Laurent no usa roble nuevo, sino que compra barriles con mínimo de 5 años de antigüedad. El envejecimiento en barril puede ser de hasta 30 meses, pero varía considerablemente de una cosecha a otra. Solo se realiza un trasiego para los vinos tintos, por lo general lo más tarde posible, generalmente un año después de la cosecha. No hay filtración y solo un puñado de cubés desde 1985 han requerido clarificación. Se evita el dióxido de azufre y se usa nitrógeno durante el trasiego y el embotellado para proteger el vino del oxígeno. Laurent dice, somos flojos y lentos, no interferimos con la naturaleza. Mi objetivo es expresar la cosecha y el terruño a través de mis vinos, no expresarme. Algunas personas dicen que somos inconsistentes. Para mí este es el mejor cumplido posible. La pregunta actual es, sin embargo, ¿qué sucederá con Chambertin y Domaine Ponsot después de que Laurent Ponsot decidiera abandonar el patrimonio familiar y buscar la fama y la fortuna con su propio negocio? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.